Buenas tardes a todos y muchas gracias a Jenny y a la Biblioteca Pública de Santa Bárbara, que son los patrocinadores con nosotros. Hoy el foro es muy interesante porque es el alto costo del encarcelamiento. Es una falla muy cara, sin lugar a dudas. Tengo algunos anuncios que hacer para la liga y después agradecimientos y luego vamos a presentar a nuestro moderador. Entonces, nos da mucha tristeza anunciar que hemos perdido dos miembros de hace muchos años de la Liga de Mujeres Votantes. Connie Hanna, algunos de ustedes quizá la conocieron, y Susan Shank, que hemos designado alguna donación que vamos a hacer, la Liga de Mujeres Votantes. Si gustan apuntarse como miembros, también tendremos dos conversaciones posteriores sobre este mismo tema de hoy, el 24 de enero. Nos vamos a reunir para el Lunch and Darkens y ahí hablaremos y Pamphlet Tambo nos va a guiar esa conversación. Y estos grupos nos vamos también. El 4 de febrero nos íbamos a juntar en Madame Lu, pero hay un conflicto porque Alic está patrocinando otro foro, un foro de candidatos y eso va a llevarse a cabo el 4 de febrero en el concilio de carpintería. Entonces, la discusión sobre este tema en el lugar de Madame Lu para el 18 de febrero. Y por favor, reserven con Karen Baca. El 30 de enero tendremos un foro para el distrito de supervisores. Y el 6 de febrero tendremos, tenemos el distrito 3 en el Goleta Valle, en el Valle de Goleta Community Center, el centro comunitario de Goleta. Y ahí están los panfletos para que vean esto. Y en febrero 19 nos da mucho gusto porque las mujeres votantes de Santa Bárbara estamos celebrando nuestros 100 años. Entonces, febrero 14 es la fecha actual, pero lo vamos a celebrar el día 19 de febrero. Y nos da mucho gusto decirles que no es la persona que va a presentar es Carolyn Jenkins, la primera y única mujer afroamericana que ha sido la presidenta de la Liga de Mujeres Votantes. Y ella va a hablar sobre la historia que nos cuenta de las mujeres de color en la liga. Y Chris Carson, nuestro actual presidente, la que va a presentar. Y después vamos a hablar sobre una fiesta de equidad, de cualidad, equidad. Por favor, chequen nuestros calendarios para todos los eventos que tenemos. Constantemente los cambiamos. Entonces, muchas gracias a Gary Atkins en el sonido. Silvia Uribe de Transil Pro por la Interpretación Español. Y si gustan escuchar a nuestros, a nuestros panelistas, por favor, pidan los auriculares. Y gracias a TVSB y JP Montalvo. Y vamos a estar transmitiendo en vivo vía Facebook. Así es que si se tienen que ir, se pueden sentar en su escritorio y verlo en Facebook. Y después de este foro, unos días después, vamos a tener la versión en inglés y en español del video. Y va a estar en nuestro sitio de YouTube. Y TVSB también lo va a poner también en el canal 17 y 71. Muchas gracias a Peter Haslund, del Centro para un diálogo global, para patrocinar este foro. En el asunto de la reforma del sistema criminal, la reforma del sistema criminal, se ha necesitado tener una restauración del balance. Y hemos estado haciendo mucha educación sobre la reforma del sistema criminal. Y el año pasado, en la convención, adoptamos este punto como uno de nuestros cinco énfasis más importantes. Entonces, esto es perfecto para nosotros, porque actualmente nosotros tenemos un grupo de personas que están trabajando en la reforma del sistema criminal. Y esperamos adoptar una posición para que podamos tener una posición para intercesión y para educación. Vamos a estar haciendo esto en la convención nacional en junio de este año. Bienvenidos a todos nuestros panelistas. Gracias por compartir su experiencia en este tema. Y después de este foro, después vamos a tener una recepción. Allá atrás vamos a tener una comidita. Así es que, por favor, quédense y quédense a interactuar con nuestros panelistas. Ahora les quiero presentar a mi amigo y colaborador, Peter Haslund, que va a estar moderando este foro. Él es el presidente fundador del Centro para el Diálogo Global, que fue fundado en el 2000 con Lessie Wisdom, que cuando estaba ella en la Liga de Mujeres Votantes de Santa Bárbara. Yo estoy en ese board. Estuve en ese board por ocho años. Cuando comenzamos a examinar el alto costo del encarcelamiento hace casi tres años. Paul nació en Copenhague, Dinamarca y emigró a los Estados Unidos en 1949 y se naturalizó en el 54. Él sirvió en la fuerza aérea y ha dado clases de ciencias políticas y estudios globales en City College por 40 años. Ha estado también en Shandong University en China y en Vietnam. Se retiró en el 2009 y fue electo a la mesa directiva del City College en el 2010. Y ha sido continuamente reelecto desde entonces. Así es que vamos a darle la bienvenida a Peter Haslund. No sabía la mitad de todo eso. Ok, bienvenidos a todos. Me da gusto verles a todos. Estaba esperando que la gente se presentara, pero también hay fiestas a las que tenemos que ir. Entonces, antes de presentar, quiero confesarles algo porque les me han dicho que las confesiones son buenas para el alma. Y la confesión es que la mesa directiva del Centro para el Diálogo Global, todos somos amateurs. ni jueces. Nos interesó este tema porque somos ciudadanos. Y en alguna forma, esto realmente tiene muchísimo que ver con el modelo básico de las mujeres votantes, que la democracia no es algo para ser un espectador. Nos involucra a todos. Y para algunos, dicen que algunos de los temas derivan de nuestras fallas. Señalar a las gentes específicas, pero eso no funciona porque eso realmente depende de nosotros. Entonces, lo que hemos hecho es, ha trabajado muy duro para hacer recomendaciones que tengan un impacto en el sistema más adelante. Primero, quiero presentarles nuestro mesa directiva porque algunos están aquí. A lo mejor no. Sí. Aquí está nuestra secretaria. Carrie Payne, que es nuestra tesorera. Mary Jo, que es miembro de la mesa directiva que acaba de regresar de Ruanda y ha estado trabajando como enfermera por muchos años. Entonces, me da mucho gusto hablar con las personas que están interesadas en realmente. Y, primero, quiero presentarles a George Eskin, que es un juez retirado. Él fue el miembro en nuestro primer panel hace tres años. Queremos presentar al comandante de la oficina del sheriff. Cualquier otro día estaría. El otro día estábamos conversando algo sobre este tema. La siguiente persona es Christian Shell, que antes estuvo en la cárcel. O sea que ella conoce el sistema desde adentro y, por lo tanto, es un miembro invaluable de nuestro panel. Maureen Earles es miembro de nuestra Clery, que trabaja en la Justicia Económica, y Lisa Moshini. Acabo de saber que hice un programa en Sanctuary House, y lo recuerdo muy bien. Fue en los setentas. Y ese videotape todavía lo acaban de encontrar en su centro. Veamos. Veamos. ¿Podemos bajar las luces un poquito? Tengo una presentación que es muy, muy simple. Cuando yo daba clases, me mataba haciendo estas presentaciones. Y uno de mis estudiantes me dijo un día, no, no, eso falla un poco con el diálogo. Entonces, ahora lo uso muy poco frecuente, pero ahora es una excepción. Entonces, para... Tengo que decirles cómo empecé a esto. Es bastante por accidente. Tuve un año después de retirar en 2009, y tuve mucho divertido durante ese año. En general, yo hacía tutorías en el campus a los estudiantes internacionales, y me divertí. Pero después, me postulé para la mesa directiva, y gané. Entonces, me volví un político. He ahí. Una de las cosas que descubrí es que, como miembro del gobierno, del colegio comunitario, necesitaba encontrar los recursos para asegurarme que el proceso siguiera, que pudiéramos educar a la siguiente generación. Entonces, teníamos un problema. Teníamos un alto riesgo entre los estudiantes hispanos que tomaban matemáticas, pero no podíamos ser un problema. Y así no sabíamos por qué. Investigamos un poquito y modificamos cómo hacíamos esto. El 65% reprobaban. Era terrible. Entonces, redujimos el tamaño de las clases. Entonces, entrenamos a los maestros un poco más, aumentamos tutores y mentores, lo que sea que necesitaran. Y en muy poquito tiempo, ese 65% de reprobación era 95% de éxito. Entonces, sabíamos lo que teníamos que hacer. Nada más necesitábamos los recursos. Entonces, empezamos a ver al presupuesto del Estado para encontrar dineros. Y me fijé en las áreas de desperdicio y me encontré con la palabra reincidencia. Y esa es la siguiente cosa que voy a poner. Típicamente, y hablaré de la reincidencia, pero siempre tenemos casi siempre un programa al año. Tenemos una sociedad democrática y tenemos que hacer decisiones tomadas. Cada sociedad necesita reglas. Desde que empezó la sociedad en el mundo, tenemos reglas para evitar el caos. Y hacemos que tenemos la responsabilidad de afectar la seguridad pública. Las gentes que rompen las reglas tienen consecuencias. Las metas del encarcelamiento son estas. La primera es incrementar la seguridad pública, el castigo. Y también quizá el castigo proporciona algún incentivo para que otros no hagan lo que esta persona hizo para llegar a la cárcel. Entonces, es una amenaza para los demás. En los 70s, la rehabilitación. Y los políticos, siendo los que somos, nos ponemos en eso y hacemos lo simple, lo que es complejo. Y los slogans simples, como tres estrellas y salimos, parece que... Y decidimos cómo vamos a enfrentar el problema de la justicia social en California. Y el problema es que lo que se hizo es que se incrementó el número de personas en prisión y las cárceles estaban llenísimas. Aquí está la palabra de reincidencia que yo decía. Esta palabra tiene que ver con el regreso de alguien que ya terminó su condena y ya está fuera. Y la reincidencia aquí es que nos damos cuenta que 70% de esas personas que salen de prisión después de servir su sentencia vuelven a entrar en los siguientes tres años. Y el costo para los que pagamos impuestos es como 95,000 personas que reinciden al año por cada año que están dentro otra vez. Y eso es lo que me dio la idea. Y dije, ay, puedo usar esos dolores para estudiar, para educar a esos estudiantes. Pero a lo mejor no debía haberme emocionado tanto porque no es tan fácil. Yo pensé que iba a ser sencillísimo. Todo el mundo iba a darse cuenta de esto, pero no ha sido así. Nuestro proyecto comenzó hace tres años y la razón por la que comparamos con un modelo escandinavio en ese sistema era la reincidencia entre el 20 y el 26 por ciento. Y por eso escogimos este modelo escandinavo. Nuestra forma de hacer las cosas. Empezamos a examinar cuáles son los aspectos de cambio que queremos ver antes del encarcelamiento. ¿Qué es lo que queremos ver durante el encarcelamiento y qué cambios queremos que hayan sucedido una vez que las personas terminan su sentencia y salen? Entonces, antes del encarcelamiento, vemos a cosas como el término de sus sentencias. Y nos damos cuenta que las sentencias americanas son muy largas. Somos de los pocos que tenemos sentencias tan largas. Y si usted tiene una sentencia tan larga, ¿tendría ganas de educarse? No, no 30 años es mucho para salir y obtener un trabajo en donde pueda aplicar lo que aprenda. Entonces, nos fijamos en eso. Nos fijamos en las alternativas del encarcelamiento. No todo el mundo realmente tiene que ir a la cárcel. Y nos dimos cuenta que la variable en hacer estas decisiones sobre quién va a un lugar de alta seguridad o de baja seguridad. Es simplemente un proceso de selección dependiendo de si alguien es de alto riesgo o de bajo riesgo de ser violento o si puede ser receptivo a la rehabilitación. Entonces, mientras vemos a la actividad durante la encarcelación, nos fijamos en la necesidad de un cambio cultural. Y esto no es solo una cosa dentro de la prisión, sino de fuera de la prisión. Necesitamos ver a las personas como lo que son seres humanos porque pierden algo esencial y pierden su libertad. Ya no pueden ir a su casa en las noches. Entonces, la suspensión de la libertad en el programa escandinavo es lo que se pierde cuando están encarcelados. En la cultura americana, enfatizamos la parte de castigo y lo tomamos por encima de la parte de rehabilitación. Y negamos que es un método efectivo de rehabilitación. En cada cultura tienen diferentes sistemas de rehabilitación, pero la educación y el darles habilidades va a ser un cambio tremendo para que puedan tener éxito afuera. Después de que salgan, van a necesitar educación. El sheriff Bill Brown está convencido de que uno de los requisitos que va a asegurar el éxito es tener un trabajo. Y si no encuentras un trabajo, no vas a poder estar fuera mucho tiempo. Y también se necesita el apoyo de la familia y de la comunidad. Entonces, tenemos que hacer un buen trabajo en el NIMBY, en el factor NIMBY. Se necesita que se asimilen en la sociedad una vez más. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. En conclusión, tenemos que ver si el sistema está realmente roto y creemos que por lo menos parcialmente sí está roto. De quién es la... Y por parte de la sesión de hoy, es aprender de ustedes, del panel. Y escribir algo mejor de lo que vamos a aprender ahora. Algunos de nuestros miembros tienen escuelas y trabajaremos por eso. Pero entonces, tenremos una conversación. Y lo que es importante reconocer es que queremos participar todos. Entonces, queremos su participación en este diálogo. ¿Puedo pasar el bastón a George? George Eskin tiene... George Eskin tiene... Acaba de salir de Jury Dury. Se pueden imaginar. Y le dijeron que no podía participar. Y es tan agradable este señor. Y es muy confiable. ¿Todavía va a estar ahí parado? Bueno, primero, gracias. Quiero agradecer a la Liga de Mujeres Votantes. Y me da mucho gusto aprender sus cinco prioridades. Yo no llegué a la justicia criminal por accidente. Siempre he estado involucrado con los esfuerzos de una reforma. Por muchos, muchos años. Como fiscal, como abogado defensor y como juez. No hablara sobre mis notas que traje. Porque a lo mejor vale la pena para poner todo en un contexto histórico. Porque en los últimos cincuenta y cinco años en que he estado involucrado. He visto... Y todas las cosas que vamos a discutir aquí hoy. Se influyen mucho en nuestra cultura. Por lo tanto, es que también creo que el diálogo es tan importante para intercambiar. Por lo tanto, el diálogo es tan importante para intercambiar información sobre lo que está realmente pasando. En términos estatales. Y estoy hablando sobre a nivel estatal. Solamente me estoy fijando en California. Porque es lo que podemos afectar. Y a nivel local, hay una... En el condado de Santa Bárbara. Comenzando con el CEO de este condado. Y el CEO de este condado. Y las cosas que han ocurrido en los últimos años. Incluyen identificar a las personas que están interesadas como las personas que están ahí dentro de la cárcel. Y meterlos en la conversación. Cuando ellos... Que tenían que ver con el sistema criminal. La persona que... La machinera del proceso de justicia criminal. Era un desgraciado. Pero he aprendido como resultado de mi experiencia en la propuesta estatal de la propuesta estatal. Y en la primera reunión con la Secretaría de Corregión de Estado y Comunidad de Comunidad. Que las personas previamente encarceladas tenían las contribuciones más valientes a realizar al diálogo. Para entender lo que es justo y lo que es malo con el sistema. Y otra cosa que está... Esa es la inclusión del Departamento de Seguridad Mental. En discusiones que tienen que ver con el proceso de justicia criminal. Esto fue no escuchado hace 5 años. Y ahora tenemos a Alice Kleghorn. Que está involucrada con el grupo que Barney Malekian ha llevado. Y con nuestro oficiero de probación. Un oficiero muy afortunado. Un oficiero muy afortunado. Un oficiero muy afortunado. Un oficiero muy afortunado. Pero ir a mi escritura aún más. Es una reconocimiento de que deberíamos identificar en los niños. El potencial de comportamiento antisocial. Que va a llevarlos a ir a las causas antisociales. Y tratar de lidiar con las causas antiguas. En términos de salud mental. Y otras causas. Obviamente, pobreza. Otras causas sociales. Que contribuyen a las personas. Engajando en la regla. Que el profesor Haslam se ha referido. Que se están causando. Que se están causando. Tenemos ahora un CEO. Un fiscal. Un sheriff. El defensor público. Que están activamente tratando de reformas. Y lograr progreso significativo. En términos de. No sé. No sé. Y tirar la llave. Para que nadie la encuentre. No está funcionando. En los últimos años. Tenemos una serie de homicidios celebrados. En los sesentas. El Zodiac. El Charles Manson. El Golden State. El Night Stalker. Tenemos una serie de. Delitos que hacen que las personas les den mucho miedo. Y el resultado fue una población. Que le quitaba a los jueces. La libertad de elegir las. Sentencias. De pronto. Nuestra. Nuestra población de las prisiones. Que eran sesenta mil. Que eran veinte mil. En el setenta y siete. Brinco a ciento setenta y seis. En el dos mil seis. Porque todos estos estatutes. E iniciativas. Estatutos e iniciativas. Que quiere decir que la seguridad pública. Necesita el encarcelamiento de las personas. En los últimos nueve años. Yendo a diez. Han iniciado con la legislación de propuesta treinta y seis. Se adoptó en el dos mil doce. Los votantes. Adoptaron la propuesta cuarenta y siete. En el quince. En el quince. Y en el dieciséis. Todas estas. Le dio algo de discreción a los. Jueces. Para las sentencias. Y como resultado. En los últimos años. Ahora la población de las prisiones en el estado. Se ha reducido en cuarenta mil. Y esta propuesta fue publicada hace una semana. Y reconoce. Que nuestras prisiones. Son. Extraordinariamente caras. Y no productivas. Y entre las propuestas. Sería la eliminación de una de las prisiones. En los siguientes. Cinco años. Para acomodar. El hecho de que la población está declinando. Hemos tenido que mandar a nuestros. Gente. A prisiones afuera del estado. Yo no me daba cuenta de esto. Hasta que me di cuenta. Que una persona a la que sentencié. A la prisión por siete años. Estaba en Arkansas. Yo no sabía eso. Debería haberlo sabido. Pero. También es un mensaje. De la falta de comunicación. Entre las personas de correcciones. Entonces. Y las cortes. Pero esas opciones. Fueron eliminadas. Ya no tenemos. Prisioneros. En otros estados. Sirviendo sus existencias. Y ahora. Tienen acceso. A los programas. Que hemos desarrollado. Dentro del mismo. Sistema de prisiones. En California. Y también. Tienen acceso. A sus familias. Y a oportunidades de trabajo. Pero el. Pero el. Presupuesto. Del. Gobernador. Está. Dice que. No. Estamos comprometidos. Con mejorar. Los resultados. Al. Mejorar. La. Rehabilitación. La. Reincidencia. Es. Lo que. fastidia todo. La rehabilitación no me gusta. La palabra rehabilitación no me gusta porque nunca hemos invertido los recursos necesarios. Y la rehabilitación, la palabra rehabilitación puede que no explique porque en ese proceso quizá no sea realmente que nos aparte. Si hablamos de cuando vuelven a entrar, desde el momento en que una persona entra a la cárcel, el enfoque es en la realidad de que ella o él va a salir de la cárcel hoy o mañana o pasado, el próximo mes o el próximo año. Y cuando salga de la cárcel, tendrá que estar en una mejor posición para poder vivir una vida productiva. Entonces, el presupuesto identifica, el propuesto del gobernador identifica todos los cambios que se necesitan hacer en el sistema criminal y le da una considerable cantidad de dinero. Además del reconocimiento del gobernador de la necesidad de cambio y de que en Santa Bárbara tenemos un montón de líderes ahora que están comprometidos con que el sistema funcione y que no sean únicamente encarcelar a las personas, sino prepararlos para entrar nuevamente a la sociedad y para que puedan tener sus vidas activas y que actúen libremente, que tengan una cierta supervisión para que la gente se pueda quedar en un camino bueno. Los casos que llamamos Bank, que no tienen supervisión ni interacción con las personas, simplemente están ahí para, en caso de que el tiempo extendido de probación, cinco años, tres, dos, que es lo que se requiere para hacer la determinación de que una persona ha logrado el punto en que no necesita supervisión y que los beneficiaros y que se vea que se han beneficiado del tratamiento y de todo lo que han aprendido en la comunidad. Entonces, creo que estamos al punto de que vamos a ver cosas muy positivas sucediendo en el estado de California y en Santa Bárbara. Para regalar, a alguien que es. Una sola cosa más. Pero tenemos que estar muy pendientes de la votación del 2020 y de las cosas que están preocupadas en la línea de mujeres votantes. Antes, una es la iniciativa de Jane Cooper para reducir los delitos y mantener a California a salvo. Y la otra, el veto referéndum, el referendo de los vetos. Y ese está diseñado para cambiar la legislación. Se iba a hacer con las fianzas. Se iba a llevar a cabo en el 19, pero fue suspendida porque los votantes decidieron eso en el 2020. Gracias por estos avisos. Plastino es parte del departamento del sheriff. Es el comandado. Y he tenido la oportunidad de conocerlo la otra vez. Y yo también estoy muy optimista. He visto muchos cambios dentro del sheriff. El sheriff Brown es muy visionario y está hecho muchos cambios. Ya va a haber más cambios. El oficina está acá en carcelamiento. Estamos en carcelamiento. Y también hay personas que no necesitan ir a la cárcel. Quizás están enfermos mentales y necesitan ser arrestados. Y la enfermedad mental puede venir a otro lado, no a la cárcel. Y tenemos un equipo con el condado para lidiar con las personas enfermas mentales para que no se han arrestado y se han puesto en tratamiento. Y si se arrestan a una persona y están en nuestra cárcel, lo que hemos visto en los últimos años, y tengo que decir que la aplicación de la ley, las agencias de la ley han hecho lo mismo. Han hecho las cosas, solo porque así se ha hecho por años y años y años. Es muy difícil cambiar. Es difícil ver cómo las personas piensan las leyes. Pero ahora estamos viendo cambios en California que nos están permitiendo hacer cambios incrementales en nuestras instituciones para mejorarlas. En nuestras instituciones de encarcelamiento, hemos programas que vienen. Como dijo el juez, ¿quiénes son las personas a las que estamos dejando salir a la comunidad? Sabemos que hay personas que van a salir. Estamos creando mejores ciudadanos para que salgan. Para ayudar a formar a esa persona, para darles la educación y la entrenación y las habilidades que necesitan para hacer bien en la comunidad, para que sean un buen vecino para que salgan. Y estamos empezando a evolucionar y a cambiar dentro de nuestra propia institución en esa manera. Tenemos programas que van a ayudar a los inmates y ayudan a la preparatoria. Las iPads. Y si terminan las clases en sus... Se les da un certificado para que cuando salgan puedan tener un trabajo inmediatamente. Lo que no tenemos es la red social fuera de la institución que nos gustaría ver. Por ejemplo, en los países escandinavos tienen estas redes sociales para que una vez que salen de prisión puedan dársele a alguien y esa persona los conecte. Todo eso no lo... Creo que eso es muy positivo. Es por eso que estoy optimista en ello. Y estoy muy feliz de ser parte de este panel. Gracias. 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 Gracias, Michelle. Gracias. Es una educación diversa. Hay muchas cosas que van bien. Hay cosas que van bien. Hay cosas que no. Quiero decirle que el defensor público en Santa Barbara tiene un programa de defensa holística que creo que es fenomenal. Cuando lo oí, dije, ok, ya era tiempo. Y es muy progresista en este aspecto. Y en el centro a donde se reportan los que están bajo palabra. Es importante tener un trabajo, pero es importante saber cómo conservarlo. Se necesita saber cómo se manejan las emociones. Una de las cosas que aprendí es que mi prisión empezó mucho tiempo antes de que fui con un juez. Mucho tiempo antes de que me encontré en frente a las agencias de la ley. Y es importante saber que yo tenía esos problemas. Ese problema se hizo con el tiempo antes. Sí, tenemos que llegarle a los niños y a los jóvenes. Con la que me encontré el otro día, que fue muy, muy triste. Y quiero compartirla. Dice, es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. Dice, es un punto. Dice, déjalo. Dice el corazón. Y creo que aprender cómo conectar nuestros corazones y nuestras mentes, nuevamente es una cosa importantísima para la rehabilitación y el entrenamiento. Podemos tener muchas cosas. Y todas esas son muy importantes. Pero si el elemento de mi corazón y mi cabeza saben manejar las emociones, cómo puedo tener compasión, cómo puedo ser responsable, sin vergüenza. Y si no tengo esa pieza, nada va a funcionar. Yo estuve en prisión por 18 años y veía a las mujeres salir y entrar, salir y entrar. Cada vez que venían, tenían una nueva vocación, pero la parte emocional estaba faltando. Hay organizaciones y programas que ayudan a conectar la mente y el corazón. Y vienen de Viktor Frankl. Y dice, una cosa que nadie le puede quitar a la persona es la libertad de elegir. Y el saber que tenemos la elección sobre cómo respondemos a las cosas. Eso crea la fundación para todo lo demás. Creo que así ya voy a tener la fuerza para mantener ese trabajo. Cuando me digan algo que no me gusta, no voy a responder negativamente. Cuando puedo volver a tener mi humanidad y soy un humano y no solamente un proyecto de mi ambiente. Y no soy solo esta persona que se sienten bien cuando llegan a la cárcel. Así me pasó a mí. Yo cuando llegué a la cárcel me sentí tranquila. Y las cosas que funcionan, que es la cuestión de restauración, es lo que funciona porque es a nivel humano. Yo conozco tu historia y tú la mía. Somos dos seres humanos. No es un policía y un convicto, sino dos iguales seres humanos. Conecto con personas que están en la cárcel y me inspiran. Y me gusta muchísimo lo que hago y lo que hago me llena de satisfacción. Porque les puedo ayudar a la gente a hacer cambios. Porque qué difícil es para ellos cuando no tienen los recursos que necesitan. Sí, podemos tener un trabajo de 12 dólares la hora. No ofrecen médico. Y cuando se tiene que vivir en 12.50, eso es el problema. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder sobrevivir? Pero al saber que tenemos socios que están haciendo algo para hacer cambios. Que estamos hablando de la condición humana y no estamos hablando. Es una cosa para todos nosotros. Eso tiene un cambio muy grande porque yo me acuerdo cuando ustedes me pidieron que estuviera aquí. Ustedes estaban continuando la conversación que se hace muy frustrante. Porque, oh, sí, qué bueno. Vamos, oh, qué bueno. Pero no pasa nada. Y yo veo que ustedes siguen con este esfuerzo y me da mucho gusto. Yo sé la existencia de Marine Earls muy al principio. Y no hay otra organización en Santa Bárbara que estaba más interesada en este asunto. Entonces, les llamé a Clou y me preguntaba yo cuántas otras organizaciones tienen esta misma convicción y con quienes nos podamos aliar y podamos tener y podamos hacer los cambios. Gracias, Marine, por estar aquí. Bueno, estaba hablando, estaba pensando sobre qué debo de compartir en relación a este vasto tema. Y una de las cosas es que Clou intercede de manera muy fuerte de que si vamos a hacer las cosas bien y lo queremos hacer bien por nuestras cárceles en Santa Bárbara y si queremos animar a las personas a que estén bien, lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer lo que dice Martin Luther King, que siempre es el momento de hacer bien lo que se debe hacer. Entonces, mi Clou trabaja de forma muy práctica para tratar de hacer cosas, cosas muy prácticas. Lo primero es recomendar e interceder con nuestra comunidad y los supervisores para alentar a las correcciones, para ver que estamos teniendo progreso al reducir el porcentaje de las personas que reinciden. También tenemos, somos responsables por millones de dólares y necesitamos poner los programas, pero no tenemos después de ocho años, después de hace ocho años, para decir que tenemos éxito al reducir la reincidencia. Sigue siendo el 70% para nuestra comunidad. La segunda cosa es importante reconocer que bajo el liderazgo de Cam Shing con Gary Hart y otros supervisores, por primera vez utilizamos los fondos del realinamiento para proporcionar casa habitación para quienes son liberados de la cárcel, que son muy vulnerables y necesitan apoyo. 2.6 millones invertidos en esa vivienda es un paso muy importante. Y por primera vez esos fondos de realinamiento fueron utilizados para vivienda. Y creemos que es un modelo importante porque entonces podremos notar y mostrar que hicimos una intervención y que cuando seguimos a esas personas, les podemos demostrar que no están volviendo a la cárcel gracias a esa intervención. Y esto es un concepto básico y una acción básica que necesitamos construirla más a más. Cada vez que tengamos un programa, no se trata nada más de decir que tenemos más personas al programa, sino que podemos seguir a esas personas y demostrar que estamos haciendo una diferencia. En tercero, me parece que la comunidad y CLOU reconoce al Comandante Romm que está aquí y a Ryan que han tomado el riesgo de colaborar con CLOU para investigar este modelo de Norway. Y también por su coraje para presentar este ejemplo de normalidad. Eso es en lugar de decir, no, eso es en Noruega, en diferente cultura. No, 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 no. ¿Cómo podemos hacer eso aquí en nuestra cárcel de Santa Bárbara? ¿Cómo podemos cambiar esa cultura? No era un problema muy grande para ellos. Y sería muy bueno y también fue otra cosa muy bueno que nos invitaron para un programa que están instrumentando, que están entrenando a los oficiales en lugar de ver una pantalla interactuar con los prisioneros. Y es esa relación con los prisioneros y con las personas que están ahí, es cuando se va a hacer una transformación en la cultura de la cárcel, porque creo que eso va a ser más exitoso. En Noruega, como se mencionó aquí, yo visité esa cárcel en Noruega, ellos tenían el 70% y lograron bajarlo al 20% de que la gente no reincidiera. Les tomó dos años nada más. Entonces tenemos mucha esperanza de que nuestro trabajo con Ryan y Rod, podamos construir ese modelo que están instrumentando en entrenamiento e incluir estas prácticas de normalidad. Y después podamos ir siguiendo los resultados de estos cambios que se van a hacer después de que salgan de la cárcel. Estamos también intercediendo por un proyecto de demostración de normalidad en la cárcel. Para proporcionar datos muy buenos, invaluables realmente, con estos oficiales y los 40 residentes que están en esta interacción. Y podemos documentar qué fue lo que hicimos que creó esa nueva cultura y esa relación que está teniendo tanto impacto que se están cumpliendo las metas que tenemos para cuando vuelven a entrar a la comunidad. Y creo que vamos a poder documentar todo esto porque si seguimos haciendo las cosas, documentamos, no estamos realmente progresando. Y finalmente, tenemos que abogando por explorar y desarrollar una propuesta para una cárcel más normal. Por ejemplo, la cárcel del norte del norte del condado. Yo nunca pensé que iba a estar abogando por una cárcel. Y el club nunca se hizo eso, pero estábamos en contra de que pusieron a la gente en la cárcel o tratando de ayudarlos cuando salían. Pero después de ver esto en Noruega, hemos visto muchísima investigación con Rob y Ryan y todo el comité. Estamos convencidos que la cárcel es el lugar en donde podemos cambiar la cultura y podemos permitirle a la gente y alentarla a salir y tener vidas exitosas sin cometer delitos. No puedo decir, no puedo creer que estoy diciendo esto, pero es cierto. Entonces, estamos muy emocionados para este modelo. Y en realidad, el comandante Ryan nos ha pedido que vengamos a observar lo que está sucediendo para que veamos cómo podemos trabajar juntos para que podamos seguir. Entonces, esas cosas son muy, muy prácticas. Las cosas que Clue está haciendo con y en colaboración con el departamento del sheriff, específicamente con los dos comandantes. Y nos da gusto saber de los cambios que van a venir a Santa Bárbara. Para decir algo, este concepto de normalidad está expresado de manera muy diferente. En Noruega, hace año y medio fui a la cárcel y me admitieron en prisión. Y fue una experiencia única porque yo quería estar con los presos y saber cómo se sentían. Y me reuní con el arquitecto del sistema de prisiones. Y él nos dijo, preguntamos dos cosas y la meta es minimizar la diferencia entre estar dentro y estar fuera. Las dos preguntas son, cómo harían esta actividad afuera, lo que sea que estén pensando hacer. Y la otra es, ¿hay alguna razón por la que no podemos hacerla exactamente de la misma manera adentro? Todo lo que hay que hacer es minimizar la diferencia de estar dentro a estar fuera. Es un elemento clave para que... Porque incluye la dignidad. No tienen libertad. Y el hecho de que no tengan libertad no quiere decir que no puedan tener dignidad. Lisa Muschini, Muschini, Muchísimas gracias por invitarme a la invitación. a esta mesa y gracias a la Liga de Mujeres Votantes por continuar esta plática, este diálogo. Es una situación muy importante y no tiene la atención suficiente. Pero sí les quiero decir que durante el tiempo que ha estado en las cárceles, desde diciembre del 2015, trabajando con hombres encarcelados que sufren de abuso de sustancias y con problemas de salud mental. Y esto es de Katie Ward y Turner Wakefield, de otras personas también que nos ayudaron a entrar a la cárcel y comenzar este proceso. No sabíamos cómo nos iba a ir, pero queríamos tratar de llenar esta brecha que había entre los encarcelados y estar fuera. Muchas veces lo sueltan a las horas rarísimas, no pueden llegar a los tratamientos o nada más una tarjeta y sin ninguna relación. Entonces, vimos a ver si podemos ir a la cárcel cada semana, podemos trabajar con las personas que están encarcelados y vamos a ver si podemos disminuir la reincidencia. No sería bueno que la cárcel no tuviera que tener una persona con problemas mentales o adicciones. El programa se llama Brace y comenzamos en el 2015 y todavía estamos ahí. Una de las cosas que el Judge Eskin dijo es cómo se sentiría que les quitaran su libertad, que ponerlo en una celda, que lo dejen salir dos, tres horas a la semana. Creo que aquí diríamos, ay, qué repugnante. Pero lo que no reconocemos es que algunas personas que van a la cárcel por esa estructura, tienen cuidados de salud, tienen donde bañarse, tienen donde dormir, tienen compañía, no están solos. Y cuando vamos ahí, cuando fuimos ahí en estos cuatro años que estamos ahí, nos damos cuenta es que el obstáculo más grande para la reincidencia es encontrar casa. Si no tienes un lugar para vivir, cómo encuentras un trabajo, cómo puedes guardar tu trabajo, cómo vas a tener relaciones con personas de servicio o personas que viven en la comunidad. Entonces, muchísimo de nuestro trabajo cuando estamos en la cárcel es dónde van a vivir cuando salen y asegurarles un lugar donde puedan estar sobrios. Cuando tienes una vivienda, puedes buscar una vivienda, puedes buscar un trabajo. Y puede pasar lo que ellas estaban hablando, Maureen y Lisa, Maureen y Cristina, es lo que puedes hacer. Ver, saludar a una persona y que esa persona sepa que alguien le va a echar la mano y si no puedes ir, yo te llevo y si no puedo, yo, alguien podrá. Los centros Sanctuary se dedica no solamente a las personas encarceladas, sino a los marginalizados y estigmatizados. Hemos tenido sociedades y colaboraciones con muchas, con el sheriff, con otras organizaciones y nos da mucho gusto tener estos individuos. Pero también tenemos otras alianzas con los programas para las casas donde pueden estar bien, con el condado, con otras, con las clínicas de los vecindarios. Y hemos traído a las personas que salen de la cárcel para seguir tratamientos y hemos tratado de ver dónde es que las cosas fallan cuando la persona sale. También quiero hablar un poquito que el juez y Maureen, que quiero decir que es alcanzar a los niños y a los jóvenes. Una de las cosas más increíbles de vivir aquí es la infraestructura que ya tenemos. Tenemos un programa muy bueno, muchos programas en las escuelas y después de las escuelas. Y estas son áreas que podemos ampliar para, y por eso nosotros nos unimos con otras personas que tienen personas con salud mental, con problemas de salud mental. Y si hacemos eso para los enfermos mentales, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con las personas con adicciones? Maureen vino y habló con nosotros sobre CLU y si teníamos datos para apoyar lo que hemos estado haciendo. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años? Y yo dije, sí, tenemos datos. Hay algunos datos que están, que no tenemos, y puedes hablar de números, pero sin definirlos. Pero en el Departamento de Aprobación hemos hablado sobre las medidas para medir los resultados de la reincidencia. Las personas que no han regresado a la cárcel, es solamente lo que sabemos nosotros. La aprobación puede ver si ha salido de aquí y ha estado cometiendo delitos en otros condados. Entonces, estas estadísticas, quiero decir que solamente sabemos que no han regresado a nosotros. Porque normalmente cuando regresan a una vivienda dentro de la cárcel específica, en los cuatro años que hemos estado, hemos visto y trabajado con 192 familias. Y de esos 192 familias, 18 fueron referidos a nosotros. Y esperamos que sea más grande con el tiempo. Y muchos de ellos los sueltan en Lombok y en Santa María. Otros van a la prisión, otros van a otros lugares. Y estábamos reuniéndonos con las personas que no nos estaban refiriendo, pero creemos que podemos ayudar a la cárcel y a los condados. Pero de las personas que fueron directamente referidas a nosotros, entre enero de 2016 a noviembre de 2019. 18 personas, 8 se graduaron de nuestro programa, cumplieron con el, y no han vuelto a la cárcel y no han vuelto a nuestro programa. Entonces, los pusimos en trabajos con sus familias, en otras cosas más saludables. Entonces, cuatro todavía trabajan con nosotros en nuestros centros, tanto de salud mental y otros seis fueron, los dejaron salir, pero o regresaron o después ya nunca llegaron, se fueron. Entonces, estamos trabajando con nuestros, nuestros, nuestras comunidades, me da, es un honor estar aquí con este panel y ayudarles de tal manera que puedan. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas entre ustedes y queremos preguntas para, ¿cuántos de ustedes no entienden de lo que se refirió a Christian cuando se refirió de la defensa, cuando se habló del holístico sistema? Ok, déjame explicar. Yo, cuando entré al principio como joven en los 70s y estaba representando a las personas que habían cometido delitos, y me decían sus historias y decían, ¿cuáles son, cuáles son mis chances? ¿Cómo puedo evitar las consecuencias? Y dije, Bueno, lo que les dije, ¿Puedes, ok, si yo lo que me contrata? Sí, bueno, les decía yo, el 90% de las personas se declaran culpables. El 90% de todas las personas que prometen delitos se declaran culpables. El trabajo del abogado defensor es minimizar los castigos y aumentar la cuestión terapéutica. La pregunta es, ¿no es cómo puedes salir libre sin ningún problema? ¿Es cómo puedes hacer? ¿Qué te hizo cometer el delito de que no tenías? ¿Tenías hambre? ¿Eres adicto a las drogas? ¿Es porque tienes un problema mental? Eso es a lo que se refiere. ¿Cuál es la causa de su conducta? Y es ya una cuestión institucional y emplear personas que quieren encontrar qué esta persona necesita para seguir con su vida. Y creo que las oportunidades para cualquier persona que tenga es un interés en esto. Llamen a la oficina del defensor público y fíjense si necesitan más recursos para personas en los recursos que son necesarios. Si ustedes piensan en ser voluntarios, ahí es donde se puede ustedes hacer. Sí, que quiero compartir. Haciendo cosas súper interesantes y son increíbles. Mi preocupación es porque se diluye la cárcel y tenemos la prisión que son Estado. Y yo trabajo con las personas que tienen las mismas necesidades, pero no están recibiendo los servicios. Entonces, mi preocupación es que hablamos de la cárcel y de lo que sucede aquí. Es un ejemplo, pero estamos hablando de la prisión y de la reforma de las prisiones. Y cómo cambiar eso es como que se diluye un poco, pero quiero representar a mis amigos de la prisión. Porque cuando hablamos sobre las personas, vamos a no dejar a algunos de ellos fuera. Porque también están tratando de hacer las cosas y todas las personas necesitamos ir a todos de manera y no ponen en Chichilla o las personas que están aquí en mi habitario. Entonces, cómo podemos incluir a ellos y darles el apoyo y la atención. A ver, preguntas del público allá atrás. Por favor, hablen el micrófono. Yo soy la mamá de cinco hijos que yo adopté en el foster care y uno tiene dislexia. Si ustedes saben estadísticas, ustedes saben a dónde, a lo que voy con esto. Cuando hablamos de prevención, hablan de los problemas mentales de los niños. Pero quisiera hablar sobre el sistema educativo. Como mamá que peleó mucho por mi hijo que tiene dislexia, pero me preocupan los padres que no pueden hacer eso, que no tienen acceso, que no piensan que pueden pelear. Cuando ustedes van a una junta, ustedes se quedan afuera cuando el niño entra a la junta. Yo peleo mucho. Bueno, yo siento que no soy un miembro importante de ese grupo, aunque técnicamente mi esposo y yo deberíamos de ser los líderes de ese grupo. Entonces, empieza con mi niño, era chiquito, en primer grado. Eso es muy temprano. Sé que estamos a otro nivel, pero la prevención comienza ahí y con nuestro sistema de foster, de hogares temporales. Y sé que estamos lidiando con algo. Atendiendo en la prevención. Es muy… ¿Cómo están haciendo ese problema? ¿Cómo están ustedes tratando de solucionar ese problema? Me parece, Jorge, que lo mejor es no ir a la cárcel en primer lugar. Entonces, hay pasos que se pueden estar tomando desde antes para evitar esto. Yo no estoy haciendo nada y no estoy calificado para hablar sobre el asunto del que estás hablando tú. Lo único que sé es que he hablado con maestros que dicen que pueden identificar a un momento muy temprano a esos niños que se van a un lugar, a un camino equivocado y podemos hacer algo como comunidad. Esa es mi pregunta. ¿Algún tipo de intervención que pudiera ayudar? Yo he estado expuesto a los proyectos del sistema neurológico y soluciones así. Y hay personas que están participando cuando salen de este tipo de cosas, cuando salen de la cárcel. Es el proceso neurológico para ver si se pueden cambiar esto, para ver el mundo de manera diferente de cómo lo han visto en el pasado y de cómo las personas que cumplen con la ley, lo entienden las personas que se ajustan a la ley. Y bueno, si eso es posible con los adultos de entrenar a los jóvenes, se puede usar esto con los jóvenes. Todos esos que son fácilmente identificables por dislexia o por cualquier otra condición, pueden identificarse y ayudarse a tiempo para evitar las consecuencias de tener una conducta que los haga ver como... Pero eso es mucho más allá de mi experiencia. Creo que necesitamos seguir hablando de esto en la comunidad y crear el índice de las personas. Lo que logra, 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 él está hablando sobre todas estas cosas. Nick Welsh del Independent y quisiera que él hiciera algo al respecto. Nuestros supervisores lo van a leer y son influenciados por ello. Y mientras más personas se involucren en estas conversaciones y en sus organizaciones, en sus comunidades, con sus amistades, con sus familiares, es como se van a resolver los problemas. Y yo estoy seguro de que el comandante Plastino nos puede decir si ellos están conscientes de que una persona que tiene algún problema como el que tú mencionas, y si es que tienen lo que tú estás diciendo. Gracias. Me gustaría moverme un poco más. Yo quiero conectar dos cosas que se dijeron hoy, y esta es una de las sesiones públicas que me gusta que he oído. Yo he estado en Nueva York hablando y trabajando sobre esto. La distinción de lo que yo escucho y la diferencia con esta increíble plática es que Heslin & Eskin en el principio dijeron que tenemos un incremento enorme entre los años 70 y ahora. 166,000, y ha sido reducido por 40,000 desde el propósito 45,000, 20,000, 124,000, 146,000. Es aún muy poco. La reducción que ha tenido son como de 40,000 personas, pero es gigantesca. Ese incremento no es porque las personas tienen problemas, es porque la sociedad tiene problemas y los encarcela. Si ustedes se fijan en esta lista que nos dio en la Liga de Mujeres Votantes, creo que seis de los libros tienen que ver. Es de encarcelar a las personas de color y nadie ni siquiera habla sobre el racismo en el sistema de cárceles de los Estados Unidos. Se les encarcelan más, se les da convicciones más, y las sentencias son mucho más largas. Y eso se da en todos los estados del país. California empezó esa revolución y me da pena porque yo soy de California. Y todas las reformas de lo que se ha hablado hoy son maravillosas, pero se aplican últimamente a un grupo de personas muy pequeñito que son liberados de las cárceles, no de las prisiones. Y si ustedes creen que California es malo, es tremendo, pero el papel que tenemos habla sobre esto. Los afroamericanos, el hecho de que esto pasa, lo tenemos que hablar. Dos cosas que quiero decir. Una es que quería saber que hay una organización en Santa Barbara que se llama el Freedom to Choose Project, que es un proyecto que Cristiana habla de eso, que trabajamos con las cárceles, y hemos trabajado en las cárceles por los últimos 15 años, y somos puros voluntarios, nada más tenemos dos empleados. Y hemos hecho mucha investigación, y esto tiene que ver con mente, corazón y herramientas. Y tiene también que ver con la ciencia neurológica. He estado trabajando con las prisiones. Antes era una prisión de mujeres y ahora es de hombres. La primera vez que entré a una cárcel de prisión de hombres es porque tenía un shock, porque en las prisiones de mujeres ellas tenían blusas y blue jeans. En la de hombres eran simplemente unos uniformes que dice prisionero en todos lados, dice prisoner. Entonces, cuando ellos se llaman los hermanos en azul. Y a mí me impresionó, porque como vemos a las gentes, no vemos personas cuando vemos esas palabras. Cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo, nos dimos cuenta que tenían... Tenían cinco de nuestros programas, el área de reincidencia disminuyó muchísimo. Y por ese éxito, el departamento de correcciones nos dio dinero para seguir e ir a otras dos prisiones. Ahora, otra cosa que quería decir sobre los niños y de las personas que vienen, es que hablando sobre los traumas, hablar sobre las experiencias adversas de los niños e historias de las personas, yo abro con las personas y nosotras perdimos a nuestros papás. Y yo dije, mi papá tenía problemas de corazón. Y dijo, sí, yo estaba sentada en las piernas de mi papá cuando vieron el pato y lo mataron. ¿Qué clase de trauma? Esas son las evaluaciones que necesitamos hacer. Yo estoy entiendo exactamente lo que dice esta mujer con la disvexia. Pero el trauma necesita estar trabajado en las prisiones y en las escuelas. Porque si se necesita hablar de los traumas y siempre se habla de decir, no, no, hable sobre tus traumas. Y necesitamos hacerlo. Yo quisiera decir que mi hija es una maestra. Y ella está haciendo prácticas de mindfulness, de concentración y de meditación. Hay tantas cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Porque se tienen que entrenar a las personas. Pero eso es algo muy, muy bueno con lo que estamos haciendo la conexión del valor entre tu corazón y tu mente. También en la escuela Peabody, donde ella enseña, donde ella es maestra, tienen servicios para hablar de esta meditación o de este tipo de cosas para conectar las dos cosas. Entonces, cuando nuestros niños vienen y hay aplicaciones para los niños, entonces es una cosa muy general que podemos explorar un poco más. Me llamo Elsa Granados y soy Elsa Granados y yo quiero decir algo que afecta a nuestra agencia. Y esto es la Megan's Law. Y Megan's Law hace que las personas que abusan sexualmente se registren y no pueden vivir cerca de una cierta distancia de escuelas y de parques, etc. Y estoy de acuerdo con que una de las cosas que ayuda a instrumentar la prevención de la reincidencia es la vivienda. Y hay veces que vemos que las gentes son liberadas de nuestra comunidad y no pueden encontrar viviendas. Y cuando Megan's Law iba a entrar en efecto, nosotros, como Centro Contra la Violación, empezamos a pelear en contra de esto. Y nos preguntaban por qué peleábamos por algo así. Y yo quiero que los depredadores sexuales tengan un lugar para estar y que tengan un trabajo. Pero hay un balance que quiere la comunidad y ese es el derecho de saber. Entonces, desafortunadamente, Megan nos da un sentimiento de seguridad que es falso. Porque si nos dice, tienes tres personas alrededor, pero en cualquier caso, si ustedes pueden hablar sobre cómo balanceamos. Es una pregunta muy difícil, igual que las escuelas y la dislexia. Son los futuros de las personas. Estoy familiarizada con Megan's Law. Y cuando yo estaba trabajando en el hospital de atascadero con los depredadores sexuales violentos, se les ponía en el hospital con las personas de enfermedades mentales. Y ellos abusaban de los enfermos mentales y tenían el mismo problema. Tenían que, no tenían dónde vivir, los soltaban en no sé dónde, en donde sean atascadero. Pero es una pregunta tan larga. Es una pregunta tan larga. Es cuestión de pasar eso. Entonces, estar viendo de las diferentes cosas de prisiones y cárceles, etcétera. Pero lo que se hizo en atascadero era construir unos lugares preciosos y nadie quiere vivir ahí. Entonces, hay una unidad que está habiendo. Pero es un problema muy grande. Yo puedo hablar sobre lo que pasa en la cárcel, que tienen frío y hacen un fuego en un basurero. Entonces, ¿por qué estás ahí? Estabas usando drogas. Ahora, ya estás bajo control, pero siguen sin tener a dónde vivir porque nadie va a tomar a un... Hay personas que han estado... Tengo una persona que sale y entra como 157 veces. O sea, es un problema muy grande. Es un asunto muy, muy grande. Y no solamente para las personas teniendo que registrarse por Megan's Law. Y esta es una totalidad. Ustedes, así es que no hay una cosa sencilla. Es un programa muy bueno, pero no hay soluciones fáciles. Hay una pregunta over here. Pamela. Please ask me. Y then translate yourself. I was planning to do that. So, I apologize because my role here is not as an interpreter, but when am I going to get this wonderful panel again, the opportunity to talk to you guys. I work at the district attorney's office, too, and I am a victim advocate, so with all of these wonderful things that you are saying, I'm really happy to hear that we're thinking about the benefit of the whole community, not just the incarcerated people or anything like that. But the missing piece that I don't hear anything about is the victims, and I think it's going to be really difficult to have a balance between doing the right thing for incarcerated people when they come out and have the sense of safety for victims. Because every time that somebody gets released, the victims of a violent crime, a victim goes like, oh, my God, is that person coming together. Oh, my God. So, I think that the voice of the victims needs to be heard, too, in places like this, because that will give the other side to the story. So, you might be a good chance to talk about restorative justice, if you may not like restorative justice. Well, some of you have identified, and the previous question identified, the reality that is very complicated, and the truth is that it's a very complicated issue, and it seems like it's a very simple issue. Well, if you're using a sexual offense, you're using a sexual offense, or whatever you want. I mean, if you're using a sexual offense, we want to protect the victims from a sexual offense. Pero la seguridad pública es bastante complicada para lograr nuestros valores efectivos y necesitamos guardar esa proporcionalidad. No hay una respuesta fácil, pero esta palabra de riesgo es muy, muy fácil porque el Departamento de Aprobación está haciendo evaluaciones del riesgo de las personas que si se deben dejar salir o si no, o cuál es el riesgo de dejarlos salir y cuáles son las condiciones para que puedan residir. Y como jueces, no quieren tener riesgos de nada, no quieren ser responsables por el hecho de que están liberando a alguien que va a hacer algo loco, que van a matar a alguien. Y la única manera de hablar del riesgo es que no se puede encarcelar a toda la gente. Entonces, ¿cómo se determina quién va a ser encarcelado cuando tiene un riesgo de decir por cuánto tiempo y qué va a pasar? Mientras lo tenemos en la cárcel, que va a reducir la posibilidad de que no hay una resolución fácil que se ha hecho hacer las cosas. Antes los teníamos todos metidos por años y años, pero algún día se van a salir. Yo creo que es una gran pregunta. Gracias por preguntarla. Creo que es importante recordar a las víctimas, especialmente como yo, que tome la vida de alguien. Y es importante reconocer eso. Hay una población en la prisión que han sido liberados a las personas que tienen convicciones de toda la vida. Y hay ciertas cosas que alguien que está ahí de por vida para poder salir. Y una de las cosas es ir a la frente. Tienen que decir, esto es lo que hice. Las cosas. Entonces, no tener algo así, no que quieres dar a las personas una parte de que se haga realmente la justicia restauradora. Reconoce quiénes son las víctimas, quiénes son a las que les hice daño, son mis víctimas, hice todas estas cosas. Todas esas personas son el potencial de todas estas personas de ser víctimas. La policía, cualquiera que haya sido afectado por mis elecciones es mi víctima. Y eso es lo que se trata de hacer con la justicia restauradora. Esto es lo que se hace. Esto no es lo que yo soy. Y esto es lo que voy a hacer ahora diferente porque quiero tomar el 100% de responsabilidad por mis elecciones. Ahora puedo cambiar. Ahora puedo... ¿Cómo puedo reconocer a las personas que les hice daño? Entonces, con esto, sistema se puede guardar la población general. Y es muy, muy importante. Me parece que es un elemento clave para lo que necesitamos revisar. ¿Tienes una pregunta? Gracias. Me llamo Matt Lowe y vengo en la restauración de la justicia. ¿Qué necesitamos transformar en la comunidad para no permitir que estas tasas de encarcelamiento que se aumenten? Si hay una persona o una víctima, ¿cómo podemos involucrar a la comunidad en las medidas preventivas? Pero también, ¿cómo podemos crear soluciones de dislexia en las escuelas para ADD y cualquier oportunidad de trabajo que podríamos tener en la comunidad antes de ser separados para la perspectiva de la justicia restaurativa? Y es cuánto se necesita sanar. Entonces, ¿cómo podemos sanar a nuestras comunidades? Y sabemos que el encarcelamiento para las gentes de color es 25%, pero si nos fijamos en las prisiones, vamos a ver las comunidades. Entonces, ¿cómo solucionamos los problemas antes de que se conviertan en problemas? Entonces, ha de ser más bien en las escuelas, porque se necesita esa sanación de nuestra comodidad. ¿Qué hacemos para sanar a nuestra comunidad? Ayer, el día antes, cuando fuimos en la oficina del sheriff y dijo que No hay un lugar para soltar a los presos en donde la comunidad va a ser aceptada, en la comunidad para que sea aceptada. Entonces, son los dos. Creo que la respuesta es lo que mencionaste, ¿qué es la comunidad? Son todos los aspectos de lo que nos rodea. Es la policía, las agencias de la ley, las organizaciones no lucrativas, las iglesias, las sinagogas, cualquier infraestructura que hay. Y la única manera es que las comunidades trabajen en conjunto. Fuera del gobierno, se tienen que sentar a hablar sobre cuáles son los asuntos y cuáles son los problemas, porque no hay ninguna entidad que tenga las respuestas. He trabajado en Isla Vista, y se tiene que hablar sobre Deltopia. Y todas estas cosas se presentaron a los seis meses de que yo llegué. La única manera en que resolvimos el problema es que trabajamos con todos. Todo el mundo vino, los estudiantes, los profesores, los administradores, los negocios, las familias que trabajan ahí. Todo el mundo llegó y trabajamos juntos y solucionamos el problema. Todo el mundo tiene que estar. Todo el mundo necesita una voz, necesita estar para poder trabajar. Lo que yo pienso es que para ser realistas, Si estamos diciendo que 7 de 10 personas salen de nuestras cárceles y van a volver a hacerlo, ¿cómo podemos esperar que la comunidad se viva? Esa es la realidad. Si podemos crear, como ellas ven la cárcel, como una cárcel, la crean vecinos buenos cuando salen. Y eso es lo que escuchamos allá. Eso no lo vimos aquí. Y necesitamos tener eso como una cárcel para... Estamos creando buenos vecinos y les podemos enseñar el número de personas que no están cometiendo delitos por las cosas que estamos haciendo. Y mientras no podamos hacer eso, es pedirle mucho a la comunidad. Para mí, que no son personas que están ahí, sino que necesitamos... Yo tengo un comentario. Creo que eso es bien a la comunicación y hablar a las personas. ¿Por qué queremos que las personas seamos honestas? Y tú quieres que yo sea transparente. Eso va también con la comunidad. Vamos a tener un diálogo. Yo también quiero que me digas que vamos a los tres que fueron exitosos. Hay tres personas haciendo las cosas bien. Entonces, vamos a hablar con ellos. Pero este diálogo, si te da miedo, vamos a tener esa conversación. Háblame de esto. Si tú me da miedo, si a ti te da miedo y vienes hacia mí, yo quiero trabajar contigo porque estoy disponible. Entonces, estas tres personas, de esas diez, pueden estar en ese espacio. Entonces, tienes cuatro personas que están dispuestos a estar en ese espacio para ti y que te hagan un puente en vez de la una. Comunicaciones y la historia de justicia. Entonces, en Dinamarca, lo que más me sorprendió a mí, todo el mundo se va a registrar para tener un trabajo y ha estado en prisión. Entonces, ese no es el punto en Dinamarca, pero en Dinamarca, tú quieres registrarse. Tienes ya autodisciplina y tienes muchas cosas. Y tienes la preparación que tienes para la vida en el exterior. Otra pregunta. Sí. No sé cuál es la respuesta, pero a lo mejor ustedes saben. Hay... Lo que no hemos hablado con Bel, pero estamos enfocándonos con eso. Y hemos hecho con ellos en Califúntia. Bueno, estamos en el proceso. Porque eso también, para mí, como tú dices, el industria Bel, eso también es parte de la gran gran parte de la participación de la participación. Es un gran negocio. No, pero el gobernador ha prescribido que no va a ser más. Y el gobernador nos dijeron que no va a ser así después del 2022. Cuando hablo de ser liberados de las cárceles, pienso en Escandinavia. Y uno de los problemas que se identificaron es el problema de una persona que lo sacan en viernes y que no tienen contacto con la persona que lo va a supervisar hasta el lunes. Es porque, ¿qué va a pasar durante el fin de semana? Porque tienen la organización nacional y la organización local. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para ayudar a que sane todo esto? Hace años, lo soltaban en la cárcel a las tres de la mañana y ¿a dónde va a ir? Y la gente se quejó y el sheriff explicó por qué era necesario. Pero me parece que para que la comunidad se una, tenemos la comunidad de fe, de la fe y las iglesias y los templos. Las cuestiones, los que tengan una comunalidad ahí. Los clubes de servicio como rotarios y todos estos. Todos estos, todos los non-profits y todos y la liga de mujeres votantes deben de estar hablando sobre este tipo de problemas en cuestiones de voluntariado. Si alguien, si yo estoy liberado a las tres de la mañana en Calle Real, ¿qué va a pasar? Solo Dios sabe qué es lo que va a cruzar en mi mente. Porque nuestras organizaciones no están haciendo algo al respecto. Alguien podría coordinar eso. Ese es el tipo de organización comunitaria. Necesitamos ayudar a que la gente haga ciertas cosas para que cuando los dejen salir, los lleven a un siguiente punto. Quiero agradecer al panel, han hecho un trabajo sensacional y hemos aprendido muchísimo al respecto. Y espero que ustedes les ofrezcan alguna ayuda. Y que al mismo tiempo, y no podemos cubrir todo, ni siquiera estábamos tocando los orígenes socioeconómicos de ciertos comportamientos. Pero también existe eso, que está ahí. Las oportunidades de educación y un montón de cosas que ni siquiera mencionamos. Pero si ustedes quieren mandarme un correo electrónico o echarme una llamadita o lo que sea, por favor. Muchísimas gracias.